Las reformas económicas que llevará a cabo Xi Jinping, considerado el líder más poderoso de China desde Mao, determinarán el futuro de la segunda potencia económica mundial, por lo que se esperan con confianza, pero también con escepticismo. El mayor control del Partido Comunista Chino se puede apreciar ya en el aumento de las inspecciones a compañías o en la reciente creación de una Comisión de Estabilidad Financiera y Desarrollo, que estará ubicada en la sede del Banco Central de China y tendrá un importante papel de coordinación con las empresas. Xi parece dispuesta a implementar las reformas necesarias para cambiar el actual modelo de crecimiento económico de China, basado en la inversión y el endeudamiento hacia una economía de consumo. La dificultad reside en lograrlo sin que la transición afecte muy negativamente al Producto Interior Bruto y cumpliendo con los objetivos medioambientales, una prioridad para las autoridades chinas, que dan ahora más importancia a la calidad del crecimiento que a la cantidad. Para ello, una de las primeras tareas en la agenda económica de Xi es permitir la entrada de capital privado en las empresas de propiedad estatal, que tienen en general altos niveles de endeudamiento y no son en muchos casos rentables. A pesar de que las esperanzas están depositadas en los últimos movimientos de Xi, hay cierto escepticismo en torno a la velocidad y efectividad de sus reformas.